¡Suscríbete! Ponen fronteras, religión y fe Hoy como ayer La historia se escribe con sangre otra vez No quiero ver Mentes enfermas buscando poder No quiero ser Parte de este juego sin reglas ni rey Hoy como ayer Nada ha cambiado dentro de mi ser Hoy como ayer De mi camino no me alejaré ¡No! ¡No cambiaré! Mis pensamientos no traicionaré ¡No! ¡No moriré! Hoy el veneno rechazo otra vez Podrán romarme la ilusión Y destrozarme el corazón Pero no tendrás mis sueños Sueños de luz, esperanza y libertad Recorren mi amor Deseo interior Mata al odio y la sinceridad Le sofre sin razón Deseo interior No cambiaré Mis pensamientos no traicionaré No volaré Hoy el veneno rechazó una vez Podrán robarme la ilusión Y destrozarme el corazón Pero no tendrás mis sueños Podrán robarme la ilusión Y destrozarme el corazón Pero no tendrás mis sueños No 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 Gracias.